Miles de personas infectadas en Europa y al menos 18 víctimas fatales. Es el saldo de la que, hasta ahora, es la considerada la cepa más letal de la bacteria Echerichia coli, problema sanitario que tiene en alerta al mundo entero. La presencia de la bacteria ha dejado víctimas fatales en 12 países del continente europeo y de acuerdo a la información entregada por la Organización Mundial de la Salud, puede transmitirse de persona a persona. Una de las vías de transmisión puede ocurrir si no se tiene una higiene adecuada, por lo que el lavado de manos después de ir al baño, así como también la correcta manipulación de alimentos, resultan medidas de prevención fundamentales para prevenir el contagio. En nuestro país, el Instituto de Salud Pública declaró que la probabilidad de que la enfermedad llegue a Chile es muy baja porque no importan verduras desde Europa. La única posibilidad es que un turista ingrese con un cuadro clínico de este tipo, que generalmente sea con una diarrea sanguinolenta y dolor abdominal.